hola amigo que tal primeramente quiero darte las gracias por seguirme y por estar aquí viendo este vídeo me presento me llamo pedro soy un venezolano que vive en la ciudad de juanco llamada o mejor conocida como la ciudad con el mejor clima del mundo está ubicada en perú hago este vídeo para informarte que mi página se tratará de vídeos informativos de comida de retos de bromas y de toda información en general esta página tratará de las ocurrencias vividas el día a día si tienes alguna información o quieres un vídeo con algo en específico simplemente pídelo o déjalo en los comentarios que si está a mi alcance con gusto te ayudaré espero sea de tu agrado y bienvenidos a esta nueva aventura hasta la próxima